A continuación resolveremos un ejemplo sobre colisiones e impulso referente al tema de cantidad de movimiento lineal o momentum. El ejemplo dice lo siguiente, una persona de 75 kilogramos cae sobre suelo firme luego de saltar desde una altura de 3,2 metros. Calcular a el impulso experimentado por dicha persona, b la fuerza promedio que el suelo ejerce sobre los pies y c la fuerza promedio a calcular en el punto b anterior si la caída se efectúa con las piernas flexionadas. Considerar que con las piernas rígidas el cuerpo se mueve 1,0 centímetros durante el impacto y con las piernas flexionadas aproximadamente 50 centímetros. Vamos a esquematizar la situación física que se presenta. Tenemos entonces que una persona salta desde una altura de 3,2 metros, tiene una masa de 75 kilogramos, cae sobre suelo firme y nos piden entonces determinar el impulso que experimenta dicha persona así como la fuerza promedio que el suelo ejerce sobre los pies de dicha persona. Primero si la persona cae con las piernas rígidas y segundo si la persona cae con las piernas flexionadas. Decimos entonces que se va a considerar el breve intervalo de tiempo que empieza justo antes que la persona golpee el suelo y que va a terminar cuando llega al reposo. En este intervalo de tiempo el suelo ejercerá una fuerza sobre la persona y le proporcionará un impulso que es igual a su cambio en la cantidad de movimiento. Recordemos que el impulso va a ser igual a la fuerza que actúa en el breve instante de tiempo o intervalo de tiempo delta de t en que ocurre la colisión y eso va a ser igual al cambio en la cantidad de movimiento. Analizando los requerimientos del presente ejercicio tenemos que para el inciso A donde nos solicitan determinar el impulso se conoce su rapidez final que es cero porque el cuerpo va a llegar al reposo justo cuando toque el suelo pero se desconoce su velocidad o rapidez inicial es decir antes del impacto contra el suelo. Dicha velocidad la determinaremos utilizando ecuaciones cinemáticas. Para los incisos B y C se determinará el tiempo delta de t que tarda en frenar dicha persona cuando golpea el suelo calculando primero la fuerza promedio. Resolviendo entonces el presente ejemplo tenemos como datos la masa de la persona que cae que es de 75 kilogramos, la altura inicial desde la que empieza a caer que es de 3,2 metros la altura final es decir al nivel del suelo que sería 0,0 metros y como incógnitas tenemos para el apartado A el impulso, para el apartado B la fuerza que ejerce el suelo cuando cae con las piernas rígidas y en el apartado C la fuerza que ejerce el suelo cuando cae con las piernas flexionadas. Primero debemos determinar la velocidad de la persona justo antes de tocar el suelo. Emplearemos la ecuación cinemática siguiente del movimiento en caída libre que es la siguiente que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración gravitacional por la altura inicial menos la altura final. Consideramos entonces que el cuerpo va a partir del reposo por tanto v sub 0 va a ser igual a 0 metros sobre segundo y recordemos que la aceleración gravitacional tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Reemplacemos entonces esos valores en la expresión anterior y obtenemos la siguiente que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a y eso nos da un valor de la velocidad al cuadrado igual a 62,72 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Sacamos entonces raíz cuadrada a este valor para despejar el valor exacto de la velocidad y tenemos que viene a ser igual a 7,92 metros sobre segundos. Decimos entonces que el valor obtenido de velocidad es la velocidad antes de golpear el suelo que será la velocidad inicial para el breve intervalo de tiempo en el cual ocurre el impacto de la persona contra el suelo es decir que ese será el valor de la velocidad inicial para determinar el valor del impulso es decir el momento en el cual ocurre la colisión. Entonces tenemos intervalos de tiempo diferentes primero cuando el cuerpo empieza a descender es decir a caer libremente y luego cuando toca el suelo cuando toca el suelo esta velocidad ya no es una velocidad final sino una velocidad inicial para determinar el valor del impulso resolviendo entonces para la parte A del presente ejemplo tenemos que la velocidad obtenida con anterioridad igual a 7,92 metros sobre segundos va a corresponder a la velocidad inicial en el momento justo en que la persona toca el suelo y la velocidad final ahora va a ser el momento cuando termina la colisión recordemos que el impulso se determina como la fuerza aplicada en el momento de la colisión por el intervalo de tiempo o el tiempo que dura dicha colisión y esto va a ser igual a su vez al cambio en la cantidad de movimiento por tanto para determinar el impulso debemos determinar el cambio en la cantidad de movimiento ya que es conocemos la fuerza que actúa así como el intervalo de tiempo durante el cual actúa dicha fuerza recordemos que el cambio en la cantidad de movimiento delta de P es igual a la masa por el cambio en la velocidad y eso es igual a su vez a la masa por el cambio en la velocidad que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial tenemos entonces la primera ecuación que denominamos ecuación 1 y la segunda que denominamos como ecuación 2 y vamos a reemplazar la ecuación 2 en la 1 y obtenemos que el impulso generado va a ser igual a la masa por el cambio de velocidad conocemos entonces la masa de la persona así como las velocidades inicial y final en el momento de la colisión reemplacemos entonces los datos conocidos y tenemos que el impulso va a ser igual a y esto nos da un valor del impulso igual a menos 594 kilogramos por metros sobre segundo igual a su vez a menos 594 newtons por segundo recordemos como se obtienen estas unidades de newton por segundo hemos obtenido que el impulso se mide en kilogramos por metros sobre segundo multiplicamos entonces por un factor igual a la unidad es decir segundo sobre segundo y estas unidades van a ser equivalentes a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado por segundos y si tenemos kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado esto es equivalente a tener newtons por segundo concluimos que el signo menos nos indica que la fuerza es opuesta a la cantidad de movimiento original que va dirigida hacia abajo es decir la fuerza está actuando hacia arriba vamos ahora a resolver la parte b del presente ejemplo en la parte b del presente ejemplo nos solicitan entonces determinar la fuerza que ejerce el suelo cuando la persona cae con las piernas rígidas tenemos que al llegar al suelo la persona desacelera desde una velocidad inicial de 7,92 metros sobre segundo hasta una velocidad final de 0 metros sobre segundo ya que llega al reposo en una distancia de igual a 1,0 centímetros pasando estas unidades un metro se relaciona con 100 centímetros cancelamos unidades de centímetros tenemos entonces que la distancia que se va a mover la persona cuando cae con las piernas rígidas es de 1,0 por 10 a la menos 2 metros si se supone que la fuerza hacia arriba ejercida sobre la persona por el suelo es constante entonces la rapidez promedio v barra durante este breve intervalo de tiempo va a ser igual a la velocidad inicial más la final sobre 2 igual entonces a 7,92 metros sobre segundos más 0 metros sobre segundo sobre 2 esto nos da un valor de la velocidad promedio igual a 3,96 metros sobre segundo por la definición de rapidez promedio recordemos que esta va a ser igual a la distancia recorrida en el intervalo de tiempo podemos entonces a partir de esta expresión determinar el intervalo de tiempo que dura la colisión de la persona contra el suelo despejando esta ecuación el intervalo de tiempo va a ser igual a la distancia en este caso que se mueve la persona sobre la velocidad promedio reemplazamos entonces los valores en la expresión anterior tenemos 1 por 10 a la menos 2 metros sobre 3,96 metros sobre segundo cancelamos las unidades de metros con metros esto nos da un valor de 2,525 por 10 a la menos 3 segundos con este valor del intervalo de tiempo determinamos entonces la fuerza ascendente sobre la persona si la caída se efectúa con las piernas rígidas recordemos que el impulso I va a ser igual a la fuerza aplicada por el intervalo de tiempo en el cual actúa dicha fuerza y esta fuerza F será la correspondiente fuerza ascendente despejando de esta ecuación la variable fuerza tenemos que esta es igual al impulso sobre el intervalo de tiempo en esta expresión entonces tenemos que la fuerza va a ser igual al impulso aplicado que sabemos que es de 594 newtons por segundo omitimos el signo menos ya que solo es un indicativo de que la fuerza está dirigida en sentido contrario al movimiento y dividimos esto sobre el valor del tiempo obtenido que es de 2,525 por 10 a la menos 3 segundos de esta expresión entonces cancelamos segundos con segundos y obtenemos un valor de la fuerza promedio ascendente igual a 2,352 por 10 a la 5 newtons y representamos este valor como FASC es decir el valor de la fuerza ascendente vamos a determinar el valor de la fuerza que ejerce el suelo sobre la persona hemos determinado entonces la fuerza ascendente o la fuerza neta que actúa sobre los pies de la persona vamos ahora a determinar la fuerza que ejerce el suelo sobre los pies de la persona vamos a decir que la fuerza neta o la fuerza ascendente va a ser entonces igual a la fuerza que ejerce el suelo sobre los pies de la persona que va a estar dirigida hacia arriba por lo tanto va a ser positiva menos la fuerza descendente sobre los pies de la persona que va a corresponder al peso de la persona es decir valor de la masa por la gravedad por tanto esta expresión vamos a despejar la variable la fuerza que ejerce el suelo vamos a decir que esta va a ser igual a la fuerza neta o ascendente total más el peso ya que pasamos la variable masa por gravedad al lado donde se encuentra la fuerza neta o ascendente y tenemos entonces que la fuerza que va a ejercer el suelo va a ser igual a la fuerza ascendente más la masa por la gravedad en esta expresión entonces vamos a reemplazar los valores conocidos recordemos que kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado son las unidades equivalentes al newton tenemos entonces que la fuerza que va a ejercer el suelo cuando la persona cae con las piernas rígidas va a ser igual a la suma de esto nos da un valor final de la fuerza que ejerce el suelo sobre la persona igual a 2,359 por 10 a la 5 newtons ese es el valor entonces cuando la persona cae con las piernas rígidas vamos ahora a resolver la parte c del presente ejercicio el modo de resolución de la parte c del presente ejercicio es similar al de la parte b en este caso la persona va a tener un desplazamiento vertical de 0,5 metros tenemos los mismos valores de las velocidades inicial y final en el instante que dura o en el intervalo de tiempo que dura la colisión por tanto la velocidad promedio va a ser la misma de 3,96 metros sobre segundo pero al determinar el valor del intervalo de tiempo observamos que este aumenta en un valor de 0,1263 segundos es decir es un intervalo de tiempo mayor que el determinado en el apartado b con ese valor del intervalo de tiempo determinamos entonces el valor de la fuerza ascendente o de la fuerza neta que actúa en los pies sobre los pies de la persona y nos da para el presente caso un valor de 4,70 por 10 a la 3 newtons y vamos a simbolizar el valor de la fuerza ascendente para el caso en que la persona cae con las piernas flexionadas como FASC' esta prima es para diferenciar el valor de esta fuerza ascendente de la obtenida en el literal b determinamos entonces la fuerza que ejerce el suelo sobre los pies de la persona de modo similar que en el apartado b determinamos entonces la fuerza que ejerce el suelo sobre los pies de la persona cuando esta cae con las piernas flexionadas simbolizando la variable de dicha fuerza con un prima efectuamos entonces un análisis similar diciendo que la fuerza ascendente o fuerza neta va a ser igual a la fuerza que ejerce el suelo sobre los pies de la persona y se mueve entonces una distancia de 0,5 metros más la magnitud de la fuerza descendente que es menos mg por las razones que explicamos en el literal b despejamos entonces de esta ecuación la variable fuerza que ejerce el suelo sobre la persona cuando cae con las piernas flexionadas y reemplazamos los valores conocidos de la fuerza ascendente para este caso que es de 4,7 por 10 a la 3 newtons más mg que recordemos que la variable mg la hemos pasado al lado en que se encuentra la variable fuerza ascendente por tanto se suman y nos da un valor de 75 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo igual a 735 newtons sumamos entonces ambos valores de fuerza y eso nos da un valor final de 5,435 newtons este es entonces el valor de la fuerza que ejerce el suelo sobre los pies de la persona cuando ésta cae con las piernas flexionadas es decir cuando se flexiona podemos observar que este valor es mucho menor comparado con el de la fuerza que ejerce el suelo sobre los pies de la persona cuando ésta cae con las piernas rígidas por lo tanto podemos concluir que es muy probable que en el caso del literal B cuando la persona cae con las piernas rígidas se pueda romper los huesos de la pierna ya que observamos que la magnitud de dicha fuerza es mucho mayor es probable que con el valor de la fuerza obtenido en el literal C la persona caiga al suelo pero no se rompa los huesos podemos observar también que el intervalo de tiempo durante el cual actúa la fuerza cuando la persona cae con las piernas flexionadas es mucho mayor comparado con el intervalo de tiempo en el que actúa la fuerza cuando la persona cae con las piernas rígidas es decir que se amortigua el efecto de la fuerza del suelo sobre los pies de la persona al aumentar el intervalo de tiempo durante el cual ocurre la colisión aunque el valor del impulso sea igual en ambos casos concluimos entonces el presente ejemplo aplicado sobre colisiones e impulso del tema cantidad de movimiento lineal o momentum nose symmetry congreso hola 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 Gracias.